Si creían que Jackie era dulzura, feminismo y mucha tranquilidad, ¡espérense a ver esto! Pero no se preocupe, soy totalmente inofensiva. Yo personalmente constaté lo serio, agradable y demandante que este deporte puede llegar a ser. ¡Para hola México! ¡Jackie Castañeda! ¿Alguna vez se ha preguntado qué combustible utilizamos al hacer ejercicio aeróbico? O si el aspecto psicológico es importante en un deportista, o tal vez si al estar embarazada se puede o se debe realizar ejercicio, pues Sola México recibió la información de un instituto dedicado a informar, cultivar y promover el deporte y la salud a su máximo esplendor. Este instituto se encarga de difundir lo que es las ciencias del deporte a nivel conocimientos. Así que si usted nada, corre, toma clases de aeróbics, camina o simplemente se ve en su bici al trabajo, pues animes a conocer y a aprovechar las ventajas que este congreso le da. Y si no se ejercita por flojera o desorganización, no se desanime, tal vez este grupo de excelentes médicos expositores le tengan la alternativa que busca. A usted que gusta de enseñar o practicar deporte o la medicina relacionada con el deporte, pero está embarazada, en este congreso le tienen lo último en información referente a este tema. Pero dentro de la plática que da el doctor, y que obviamente yo creo que va a haber corrientes nuevas, se ve que las mujeres embarazadas pues hacen ejercicio y deben de tener ciertos parámetros, pero les es benéfico. Los niños que nacían de mujeres embarazadas tienen una mejor psicomotricidad. Pues ya no lo piense y participe con este instituto que además de ser una organización verdaderamente internacional y actualmente servir a más de 60 mil miembros en más de 80 países, se preocupa por usted y su salud. Para Hola México, Jackie Castañeda. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo que puede sucederle a nuestro cuerpo si no le damos las cantidades necesarias de calcio y de ejercicio? Pues si la respuesta es no, escuche con atención. Es bien sabido que el ejercicio y la buena alimentación nos dan muchos beneficios tanto físicos como psicológicos, pero además nos previene de trastornos óseos como la conocida osteoporosis. Este mal que afecta principalmente a personas de edad madura y ancianos se caracteriza por la disminución de la masa ósea, es decir, debilita la estructura de los huesos y se presenta más en las mujeres. Lo que sucede es que con el paso del tiempo y después de la menopausia, el cuerpo de la mujer disminuye la producción de estrógenos, hormona que entre otras cosas mantiene la densidad ósea y afecta al esqueleto completo, pero en especial a la columna vertebral, caderas, piernas o pies y en consecuencia se puede observar disminución de la altura de la columna vertebral y la estatura, encorvamiento de la espalda, fracturas de la cadera y dolor intenso. Su tratamiento consiste en dosis sustitutivas de estrógeno, complemento de calcio y ejercicio físico tal como lo realiza nuestra conocida conductora, locutora y periodista Rocío Sánchez Azuara. Yo me quiero mucho y quiero durar mucho tiempo, entonces entre mi trabajo de la radio que empieza a las 5 de la mañana con mi trabajo de televisión que termino a las 10 de la noche, entonces si no tengo condición física la verdad es que voy a tronar, aparte tengo, en el inter tengo que ser ama de casa con mis hijos y todo, entonces me mantengo más o menos. Que si se mantiene, lo invito a un día en la vida de esta gran mujer. De 7 a 10 de la mañana me levanto a las 4 y media de la mañana, de 7 a 10 tengo un programa de radio, luego grabo de 10 a 10.30 la segunda edición de radio, me descuelgo para acá porque me queda de camino a Azteca, a las 11 llego a mi clase de aerobics, tomo una hora, después me subo a jalar un poquito, tengo excelentes entrenadores aquí, están muy al pendiente, otra hora, me meto, me baño, paso por mis hijos que están en curso de verano, me voy a la casa, como en 20 minutos y me voy a Televisión Azteca, hasta las 10 de la noche. ¿Cuántas horas duermes? O sea, media hora al día duerme. Bueno, duermo de 10 y media de la noche a las 4 y media de la mañana que me despierto. Suficiente, ¿eh? Y yo que me creía ocupada. Rocío, quien diariamente visita miles de hogares, fue abordada por un galán. Un día estaba desayunando con mi esposo y estábamos de lo más acá metidos en la plática, porque ya sabes, poco tiempo para platicar de nuestras cosas. Y estábamos tan intensamente platicando cuando de pronto llegó un señor, guapísimo, guapísimo, estoy hablando de uno de los mejores restaurantes de México, altísimo, se me planta enfrente y me dice, con el respeto que me merece, supongo que es tu esposo, pero como todos los días entras en mi casa, pues te voy a dar un beso. Entonces me dijo, como si fueras de mi familia. Agarré, me dio un beso, mi marido, botado de la risa, yo así como diciendo, ¿por qué estaba mi marido? ¿Me entiendes? Otro guapísimo, muy guapo, eh. Digo, sí me dejó así como que atónita, ¿no? Pero de alguna manera entiendes que... Y agradeces además que te hagan partícipe y que te hagan como que formar parte de su familia. Hay quien lo llama el precio de la fama, pero bueno, así como Rocío, usted también quiérase y realice ejercicio regularmente. Y por favor, consuma calcio para la prevención de la osteoporosis. Para... Hola México. Jackie Castañeda. ¡Gracias!